Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! ¡Let's go! Muy buenas chavales, Cremelo y estamos en Rainbow's Siege Estoy un poco empanado, me acabo de levantar hace escasos minutillos Pero bueno, hoy hay mucho que hacer ¿Por qué? Porque hoy se viene el nuevo juego de Ubisoft Que como ya habréis sabido, pues bueno, lo he dicho en el vídeo anterior Así que vais a ir a verlo para más noticias Estaremos en directo viendo toda la nueva presentación de este nuevo videojuego a las 7 y media ¿Vale? Como ya habréis dicho justo en el vídeo anterior Pero bueno, que sepáis que el día 24, es decir, si no recuerdo mal El sábado, efectivamente, es la final del cuarto torneo de Rainbow's Siege Hace unos días dije que era ese sábado, pero no me confundí, soy un cabeza loca, pero no El día 24 es la final, así que os esperaremos en mi Twitch También lo voy a trabajar Ninja A partir de las 4 y media, 5 de la tarde, ¿vale? Porque estaremos en directo viendo, o mejor dicho, casteando la final de Rainbow's Siege En el cual, pues, estoy como organizador en este torneo, ¿vale? O como embajador, mejor dicho También decir que llevo todos estos días jugando a Rainbow's Siege Y sobre todo, farmeando el pase de batalla Literalmente, he subido muchísimo nivel Este nivel 75 del Battle Pass Y todavía quedan como 40 días en plan Madre mía, ¿puede haber un lugar más maravilloso que este ahora mismo? Ninguno Pero bueno, gente, espero que os guste muchísimo esta partida Desde hace unos días Y sobre todo, que la apoyéis, por supuesto Si nada, un placer Tremenda jugador, te me marco en la primera ronda Y además así, en plan de estas que dices Bah, tengo las manos super frías Vamos a ver qué sale de esta vaina Pues poma, jugadote de papu Mi gente, un placer Y ya sí que sí, nos vemos en este videito ¡Adiós! Y luego esta noche de directo ¡Adiós! Ah, lo han petado con un dron de flores Vamos a ver tonedotaciones, gente Está maravilloso Una cosita Que si no van a entrar El smoke debe estar cubriendo azules ya Diría que van a venir por principios Más dárselo a ellos y tal El lesión está feca, ¿verdad? Sí, el lesión está feca Gracias, Lesión, hijo Una puta madre Lesión, güey ¿Qué significa esto? Ok Si hubiera estado el Seda afuera Hubiera sido mucho mejor, gente Para estar aquí Me obliga a mí a... Tengo que ayudarlo ¿Qué te cuido? Eh... Smoke, go, go ¿Qué te cuido? 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 Él debería estar aquí dentro Metido Yo es que tengo un poquito Esta vida, no puedo hacer mucho Contra esto Solo faltan 15 segundos Cambio de cargador Dejamos que acaba en 10 segundos Let's go Jeje, voy Vaya delato Su puta madre Te digo una cosa No sé por qué ha hecho eso el lesión Si el hecho estaba muy bien posicionado No sé por qué ha hecho esa vaina, eh La verdad Y a 12 de vida, que es lo peor Como que me hubiera pegado una bala La Kali me mataba Pero bueno Gente, tenemos que calentar las manitas La verdad Estamos un poco pochillos De hecho, se ha notado En cuanto he disparado a la Kali La primera vez He dicho Madre mía, qué vergüenza Me están viendo mis padres, ¿sabes? Qué vergüenza Pero bueno, lesión Con 10 segundos que quedaban El pusher así Me ha vendido por completo Y luego la Kali estaba dentro Que por eso quería que el smoke Estuviera conmigo dentro Pero bueno Realmente ha sido buena, la verdad Sobre todo Ha sido buena Por la primera que han venido los dos Que se han comido punto Y tal Porque luego ya Bueno Yo estaba esperando al Leisho Que estaba tal Cara que dice No sé por qué nos empareja contigo Llevamos como 5 seasons sin jugar Y uno del equipo lleva 10 jugando Literalmente Yo casualmente no juego nunca ¿Qué pasa? Es como si fuera un nuevo jugador Para R6 Tal cual, ¿eh? Para eso me están parejando Bueno, en esta no Pero en la anterior sí que estaba emparejado Contra, yo qué sé Que sería contra gente nueva Bueno, gente nueva tampoco Pero sí contra Plata, Soros, etc No sé dónde poner esto, gente No sé dónde ponerme, de hecho Que me cogía un Bandic aquí, pues Te vale Entre cero y nada La verdad O sea, no hemos reforzado ninguno Bueno Es que aquí más que nada En vez de refuerzo Son rotaciones, tío No tenemos ninguna Aquí tendríamos que abrir Pero no se puede Suelen que no tenga nadie por aquí Tengo que asegurarme de que no me venga Para atrás De hecho, alguien viene para atrás Pongo una escopeta No, vale Volvemos En principio el Kaskan debería cubrirme Que no me pasara nadie por aquí Pero ya sabéis que no me suelo fiar mucho De lo que queréis No hay nadie, vale Bueno, nadie apuntando Qué diferente Estamos en el lado derecha Ahora, bueno, bueno, bueno ¿Más azules? Ha muerto arriba Oh, qué pena Si hubiera tenido Va a ver, realmente no Me hubiera matado igualmente Su arma es mucho más rápida que la mía Y no sé por qué le tiene La empuñadera en ángulo O sea, porque tiene La empuñadera vertical Me hubiera matado igualmente O sea, mucho mejor con la otra Con la en ángulo Hubiera apuntado más rápido ¿No tenemos info? Vamos a ver esto por aquí ¿O no? Están muy muttos Tampoco es in ello ¿Eh? Están todo lentito Madre mía Dos para cuatro ¿Tengo la info del de abajo? Pues voy a tratar un ratillo Vale, a ver qué va a hacer el Tachanga aquí No sé cómo es de bueno o de malo el Tachanga, la verdad En plan, el jugador como tal Pero no hemos abierto ninguna rotación Y de hecho Tachanga con esta ¿Por qué no tiene la otra? Va a tener mal timing Pues van a meterse todos directamente Uno ya se ha metido No, todavía no se ha metido porque no se va a dar más Ahora sí Es lo peor, que a mí me pega de primera ¿Sabes? Que es lo malo, tío Muy de loco, la verdad Vamos a coger en ataque algo Es que necesitaría calentar No sé con qué calentar, la verdad Por ejemplo, el tema de poner una empuñadura vertical Sobre una empuñadura en ángulo Te quita mucha ventaja Sobre todo a la hora de apuntar Apuntas mucho más lento Y encima la tienes con mira holográfica Uf, no sé La verdad Bueno, vamos a ir con cargas o con qué Sí, con planchas o con Claymore Vamos a ir con cargas, por si acaso Muchas gracias, Chaka Dice mi primera suscripción en Twitch Muchas gracias, compañeros Muchas gracias Se agradece la verdad que me apoyáis aquí Con este ricotazo prime De hecho Se ha puesto ya el tema de los precios por países Para que en diferentes países cueste menos O cueste más, etc De normal va a costar menos Vale, pues hora de la ataca Dice mi nan is nuevo O sea, no sé quién es nan Dice mi no sé qué Es nuevo Y es mejor que Him Que ellos What? Ah Dice hoy es el mejor día de mi vida Pues mira Kevin Mira, mira Mira Kevin Vale, no están abajo Pues están arriba La verdad No están abajo Solo hay esta posición aquí Pues también tenemos a un jugador nuevo Yo creo, ¿no? Aquí en el equipo Pues en normal suelen parejar Más o menos igual Entre muchas comillas Así que intuiremos que sí Están arriba entonces Eh, ¿dónde salgo? No lo he visto Y ya no daba tiempo a cambiar Pum, pum, pum Pum, pum Madre mía, eh Line 2 Vale, vamos a hacerlo de siempre Vamos a meternos por jacuzzi Que intuye que están arriba Sí, intuye que están arriba A ver Qué buena Vamos a entrar por jacuzzi Mucho ojito Mucho ojito ahora al pasar Ahí va tu ventanita, amigo Yo te cubro atrás No he fío de aquella, gente A ver si me dronea Oh, no, me dispare, cabrón Se llama el tío Muy a toque el cabrón, eh ¿No están aquí? No, no están aquí Yo solo pido que no me sean murratillas La verdad Eh, tú Sí, tú Dale like Que aún no te he visto Dale al like Corre Eso me parecía Venga, hasta ahora ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No, puede haber que ir aquí arriba Pero ya no está Eh, ¿dónde están, gente? ¿Están aquí? No me lo creo ¿Están aquí abajo? No se reforza nada Qué susto, coño Esto de que tengas que pegar así ahora la camarita Es un poco XD, la verdad Pues estaban aquí No he reforzado tampoco nada Bueno, estamos iguales, entonces Estamos iguales que ellos, tú Ok No sé No estaban ni las trampillas reforzadas Ni nada Mira, de hecho, gente Hoy está haciendo el tema de analizando partidas Bueno, errores de X rango y tal He estado con una persona Bueno, de hecho, he estado con dos personas que eran plata ¿Vale? Y una jugaba muy bien De hecho, acorde al nivel ¿Vale? Incluso algo superior Y otro era literalmente muy por debajo Literalmente La segunda que estaba muy por debajo Ni reforzaba O sea, desde su perspectiva No hacían nada Ponían los chalecos de Rook Se limitaba a Disparar al aire Vale, tal cual, eh Perdón, tal ronda Disparar al aire Y hacer cosas súper raras, tío No ha reforzado Ni él ni su equipo O sea, no hacen nada Y ves el rango Y era más rango que el anterior O sea, que el otro Que era mejor Imposible Y me parece muy de loco, la verdad Vale, a ver Están ahora abajo, tú Aquí encima Como si tampoco se Tampoco han hecho ruido Claro, si no han reforzado Tampoco han hecho ningún ruido ¿Veis? Aquí abajo Ahora, ¿veis? Ahora sí que están aquí Ahora aquí en principio Sí que deberían reforzar Aunque sean las dos de garaje Me gustaría gente Rusear Esperemos que no nos estén Haciendo Street sniping ¿Vale? Panordo es su kistor Y me ha dicho que bueno Que me ha pasado por el chat Que no iba a hacer nada y tal Que iba a ser legal Me fío, la verdad Porque es su kistor y tal Pero los demás no lo sé Mire, me iba a rusear Vamos a ir por azules, tú Por si acaso Lo malo va a ser Sacavira salvaje Me cago en su puta madre ¿Qué posibilidad había De que este tío estuviera aquí? Ah, que había dos, de hecho Pues mira Doy gracia de que me haya matado La arurni y no la caveira Porque la caveira me interroga Y joder, el equipo Pero me mata y sí, bueno Que sentido tiene que huir A dos personas en azules, gente Porque era la arurni Y creo que era otro más Y creo que era la caveira, ¿eh? Era en dos sí o sí Pero creo que el otro Estaba escaleras abajo No había llegado ni a salir Todavía de punto Voy a mirar el drone a este ¿Por qué suena este aquí? O sea, el mute Vale, bueno ¿Quién en blue? ¿Quién en blue? Dumpster ¿Es que hay as? Dumpster Claro, se ha metido de azules Un poco cagada, ¿no? No sé quién ha sido Oh, qué pena ¿Qué coño hace este, tío? ¿Por qué te has venido abajo, tú? ¿Qué hace? Ya está haciendo Como los típicos flipados, tío No me gusta nada, ¿eh? Cuando pasa Cuando encuentra a alguien así No se van a comer el baiteo La está liando un poco, ¿eh? La verdad Que no se van a comer el baiteo Debería comerse a ese ya Pero tira para adelante Otra vez Tío La está liando Que te cagas, ¿eh? Menos mal Let's go Good job La estaba liando mucho, tío En ningún momento Estos fósitos se iban a juntar O sea, no iban a estar En el mismo sitio Digo, ¿por qué no le mete presión A Aruni? Al final lo ha hecho muy bien, ¿eh? Muy buena Pero estaba jugando Un poco ahí En plan, tío Que digo, no se va a comer Ningún baiteo Dejate de pegar Pepado, tajita Igualmente Ha sido muy buena, ¿eh? Después de un ratito largo Va a salir el Prefire ¡Suscríbete al canal!